Aquí andamos en el verificentro ahorita, arreglando también este vehículo, a ver si ya queda bien. ¿No? Quiero hacer saber algo que me pasó ahorita. ¿Me está grabando? No lo puede hacer. Sí, pero esto es lo que le quiero hacer saber. Sí, pero ustedes me están grabando sin mi consentimiento. No, estamos grabando. Allá hay cámaras. Estamos grabando. Es una concesión. ¿Y usted trabaja para el gobierno? ¿O para una concesionaria? No sé cómo sea el objetivo. He tenido muchas personas como ustedes que vienen aquí. Este muchachos, ya llegamos aquí a la tesorería. Bueno, el lugar donde está la tesorería. Aquí ando en CDMX, en Chilangolandia. Qué chistoso siento andar por acá. Les digo que ayer hablé con Oscar, el muchacho de San Francisco de la Sierra. Dice, me llegó la fama, Luis. Dice, mucha gente viene y me conoce por los videos. Saben que tal vez pronto voy a regresar otra vez a Baja California. Ya no quiero esperarme años para volver. Ya vi que Baja California está al alcance de un boleto de avión. Más rápido. Y ahorita, de hecho, ando con todos esos trámites. Ahorita, miren. Ahorita vine a hacer aquí. Y, bueno, vengo a sacar mi licencia de manejar. Acabando de aquí, me voy a la verificación. Acabando de verificación, me voy a hacer unos análisis. Acabando los análisis, me voy con el contador. O sea, tengo ya todo programado y todo agendado. Así que debo ser organizado para ir haciendo todos mis pendientes. Y después de eso, seguir con las otras cosas. También le mando un saludo para Manuel, el muchacho de la Baja que conocí en San Pedro Mártir. Que, fíjense que le dije, sabes, yo pienso que tú me podrías ayudar. Cuando platiqué con él. Dice, con mucho gusto. Dice, yo tengo aquí, pues, terrenos, espacio. Tengo conocidos, mis propios mecánicos, mis propios. Como un tallercito, dice, para mis carros de la Baja y mis proyectos personales. Tú dime, ¿qué ocupas si yo te ayudo? Le dije, me dan ganas de comprar la camionetita 4x4. Que volví a ver el video porque, pues, aquel día que grabé, pues, yo nomás grabé por cotorreo. Sin saber que después las circunstancias me harían pensar en esa camioneta. Y estuve viendo y es que esa cosa es eléctrica de las ventanas. Su tablero está impecable. Impecable. O sea, todo está en sus puertas, cierran. Y obviamente, pues, es 4x4. Tiene hasta aire acondicionado. Creo que era como la más lujosa. Entonces, lo que pensé, dije, a ver, puedo hacer una oportunidad ahorita porque la Habanagón se hizo para lo que se tenía que hacer. Hizo el viaje y lo cumplió. Entonces, dije, bueno, ya es ganancia. Ahora, si compramos esa camionetita, podemos, este, hacer de las dos una. Desde las llantas hasta el techo, se la ponemos a esa sincro. Porque esa no trae estufa. Este, no tiene motor. Bueno, tiene motor, pero es con chiflado. Le podemos meter un buen motor. Un diésel, lo que siempre hemos dicho. Partes más fuertes, amortiguadores fuertes. Todo bien. Entonces, le dije a Manuel, ayúdame con eso. También le dije al checo. Y me van a echar la mano. Entonces, en consecuencia, yo creo que voy a tener que volar. Para ver qué onda, de qué color se pintaría. Qué decisiones. Y dicen, ¿y la otra combi? Pues la otra combi, lo que quedara. Lo que podemos hacer es, este, hacer un remolquito. Porque me mandaron un video de una combi. Que la combi va jalando un remolquito. Entonces, este, vi uno bien bonito que cortan como una combi Vanagón. Y como esa se le va a quedar, pues, las cosas que tiene. Hacemos un remolquito para llevar cositas. Y ya esa cosa con un buen motor, no creo que tenga problema para jalarla. Y haríamos otra temporada en la Vanagón. Con su trailita o remolquito atrás. Para ahí meterle una ducha. Un baño para servicio. La ropa de Radio Mojarra. Así que yo veo todo como una oportunidad. Más que ponerme a llorar. A ver, creo que ya llegamos. Aquí es. Aquí es. Aquí es. Aquí andamos en el verificentro ahorita. Arreglando también este vehículo. A ver si ya queda bien. ¿No? ¿No? Está dentro de la instalación. Bueno, un pendiente menos, muchachos. Ya tengo la verificación. Cosa que me costó. Por favor, septiembre y octubre. Con la próxima verificación. Gracias, señorita. Con lograma cero. Eso es todo. Que esté muy bien. Gracias. Septiembre. Déjenme hacer una aclaración aquí con este joven. Este, déjenme hacer una aclaración con el muchacho. Dígame. ¿Cómo se llama usted? Alfonso Rosaslanda. Alfonso, mucho gusto. Soy Luis. Dígame, Luis. Este, le quiero hacer saber algo que me pasó ahorita. Me está grabando. No lo puede hacer. Sí, pero esto es lo que le quiero hacer saber. Sí, no. Déjale, le digo. Déjale, le digo. Todo espacio público que se paga con recursos del gobierno, uno lo puede grabar. Hola. Usted es un servidor público. Sí. Está sujeto al escrutinio. Esa es una concesión. No paga el gobierno aquí. Esa es una concesión. Usted es un servidor público. Es una concesión. Usted es un servidor público. Y no grabamos por seguridad de nosotros. Sí, pero ustedes me están grabando sin mi consentimiento. No, estamos. Ahí hay cámaras. Estamos grabando la operación, no a las personas. Sí, pero es que yo lo que quiero documentar es que no deben de poner reglas, ni que no hagan valer los derechos de los ciudadanos. La muchacha me dijo que no puede grabar. Yo sí puedo grabar a los servidores públicos y los espacios que se pagan con recursos públicos. Este es un espacio. Esto no se paga con recursos públicos. Sí, sí, del gobierno de la Ciudad de México. ¿Sabe cuánto pagué yo ahorita? Cinco mil pesos. Sí, pero yo no. Todo lo que es la operación no lo pagan los medios del gobierno. No, sí, sí. Es una concesión. ¿Sabe cuánto me cobraron ahorita? Cinco mil pesos. Dos mil y tanto de una multa. Que le dije que me fui de la ciudad. Me cobraron tenencia como tres mil pesos. Me cobraron ochocientos pesos. Casi cinco mil pesos. Ese dinero es para el gobierno. Bueno, pero la multa... No, no, digo, yo cumplo con lo que me dicen. Sí, claro. Cumplo con lo que me dicen. Todo legal poseedor del vehículo tiene que cumplir con sus obligaciones. Sí, yo cumplo con lo que me establece la ley, pero también la ley establece que uno puede hacer una grabación, ustedes no la pueden violentar, poner una regla, porque no tienen ningún letrero que haya prohibido grabar. ¿Dónde lo tienen? Bueno, ahorita lo checo. No lo tienen porque no... si ustedes lo hacen es anticonstitucional. Si usted pone ese letrero, no es un banco. Se lo digo respetuosamente porque están violentando los derechos de un ciudadano. No le pueden prohibir un ciudadano. A menos que sea un banco, a menos que sea un banco, una zona federal, un espacio particular, de un particular con un dueño particular. Este no es un espacio particular. Es una concesión. Sí, por eso, pero está pagada con recursos públicos. No está pagada con recursos públicos. Sí, señor. No, señor. ¿Quién lo paga? Es una concesión. Son concesiones que se otorgan a particulares. Usted es un servidor público. Le vuelvo a repetir, esta es una concesión que se otorga a particulares y manejan con recursos de particulares, no con recursos del gobierno. Es una concesión. ¿Y usted trabaja para el gobierno o para una concesionaria? No sé cómo sea el objetivo de su modesta. No, no para hacer saber los derechos. Bueno, lo voy a observar. Chéquelo, chéquelo. Lo chéquelo. Y se lo hago respetuosamente sin faltarle al respeto, sin ser majadero. Nomás les hago saber que eso no lo deben de hacer. Sí, porque bueno, en este momento todo el mundo puede grabar y... Y estamos en el derecho. Sí, pero no publicarlo. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi propiedad. No, no, no. Sí, es mi propiedad. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si usted vino a verificar o vino a confrontarnos o buscar algo. No, vine a verificar. A buscar un pero para poder confrontar. He tenido muchas personas como usted que vienen aquí y están buscando nada más el detallito para publicar, para filmar, para hacer eso. Es todo lo que me tiene que decir. Ya le dije, lo voy a chéquelo. Chéquelo. Listo. Muchas gracias, joven. Que le vaya muy bien. Igualmente. 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 Que le vaya muy bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.